Definitivamente Definitivamente Todo estaba bien Pero hoy vamos a hacerlo Soledad Porque tenemos todo Puede dejar de ir La gente va llegando al lugar Queremos verlos a todos Puedes cantar si tu quieres Podemos compartir Ven a disfrutar Que la vida Tienes que aprovechar Ven a disfrutar Sin crear la vida Una sola Y hoy lo vamos a Lirar Música 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 Es tan grave Ven a disfrutar Que la vida tienes que atrometar Ven a disfrutar Mirar la vida es una sola No lo vamos a evitar Ven a disfrutar Que la vida tienes que atrometar Ven a disfrutar Mirar la vida es una sola No lo vamos a evitar No lo vamos a evitar Gracias.